Con papallera, en medio de un acto simbólico, barranqueños hicieron presencia para entregar una petición a la administración distrital, en donde solicitan que el Fandango de Año Nuevo 2023-2024 no se deje de realizar. Arturo Jaraba, presidente de la Corporación Fandango de la 24, resaltó la importancia de estas celebraciones para la ciudad. Estamos en unión de una serie de amigos de la comunidad y gestores culturales, venir y entregar una respetuosa solicitud que le estamos haciendo al señor alcalde, con el fin de invitarlo a que nos atienda para la realización del Fandango de la 24, versión 2023-2024. Nos unimos una serie de entidades, sociedades, asociaciones de la cultura y también de la comunidad en general, haciéndole esta solicitud respetuosa al señor alcalde, con el fin de que continúe esta hermosa tradición que por 32 años se viene realizando en la 24, en el Gran Fandango. Además, en el año 2005 fue institucionalizada esta fiesta de fin de año de los barranqueños, lo que le otorga un carácter legal que acredita su realización anualmente. Efectivamente, dentro de los documentos que estamos radicando, estamos también anexando el Acuerdo 027 del 2005, el cual fue sancionado por el señor alcalde de entonces, el doctor Edgar Cote Gravino, donde se institucionaliza el Fandango, el cual se realizará en la ciudad de Barranca Bermeja todos los primeros de enero de cada año. El Fandango seguirá siendo realizado en la carrera 24 del barrio El Recreo o en el sitio determinado por la Junta Organizadora del mismo. Ese es uno de los parágrafos que fue firmado el 19 de diciembre del 2005. Aunque el documento fue radicado a tempranas horas de la tarde, la entrega en la Alcaldía Distrital, con el acompañamiento de música de Fandango y Porro, fue un acto simbólico para hacer llegar la solicitud al alcalde distrital. Sin embargo, no fue posible ya que la solicitud no fue recibida.